¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy tenemos otra entrevista del ciclo de entrevistas que he empezado hace unas semanas, una entrevista muy interesante. Hoy vamos a hablar con Juan Emilio Alvaladejo, el cual es, bueno, un luchador. Es empresario, es coach, es emprendedor, es escritor. Acaba de sacar un libro que se titula Vamos ahora, 49 rutas para alcanzar la felicidad. Bueno, pues con Juan Emilio vamos a conocer, vamos a saber cosas de él, pero también vamos a saber cómo él ha hecho frente a problemas personales y, digamos, empresariales y cuáles serían los secretos para emprender, para crear una empresa y tener éxito. Todo eso y más nos va a contar José Emilio Alvaladejo, que está ya ahí en Alicante. Vamos a conectar con él. Bueno, amigos, pues como se hizo la presentación, ya tenemos aquí por fin a Juan Emilio Alvaladejo, quiero decirlo bien, que está en Elche, ¿verdad? Sí, Elche, Alicante. Juan Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal por ahí? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí. Muy bien. Bueno, pues Juan, Juan Emilio, yo suelo poner a mis entrevistas siempre un título para tener una referencia. El título que le he puesto es Las claves para emprender un negocio, pero aunque este es el título, ya te adelanto, debido a tu experiencia profesional y personal, que vamos a llevarlo por muchas partes, no solo por el emprendimiento. Pero antes de nada, el protocolo que siempre tenemos aquí es queremos saber quién es Juan Emilio. Háblanos de ti, qué haces, de dónde vienes, cuéntanos cosas. Bueno, pues Juan Emilio Alvaladejo soy yo, soy coach, soy economista y durante 40 años he tenido un grupo empresarial aquí en Elche, bastante conocido, Grupo Alvaladejo, donde nos dedicábamos a atender a las personas con grúas, lavaderos, varios negocios, bastantes negocios. Entonces hace dos años cerramos ese negocio, después de 40 años y fijaros una cosa, yo pensaba que se acababa el mundo y no se acaba nada. Al contrario, me he reinventado, me encanta ser coach, acompañar a las personas a sus retos, a sus sueños. Soy un soñador desde pequeñito, desde los 12 años. Empecé lavando coches y es curioso porque yo lavaba muy bien el coche porque era la segunda casa de la persona. Si te das cuenta, es un sitio donde mucha gente pasa viajes, a ir al trabajo. Entonces me gustaba siempre limpiarlo muy bien el coche. Y ahora fíjate, el otro día me decía un amigo mío, oye, ahora tú eres un mecánico de emociones. Ostres, un mecánico de emociones. También soy un mecánico de emociones. Suena bien, suena bien, mecánico de emociones. Sí, sí. El otro día cuando me dijeron me quedé, a ver, me quedé así un poco, pero después sí quedé. Sí, sí. Soy padre de dos hijas. Yo le llamo a mi familia a nuestro templo, mi mujer y mis hijas. El mismo día que cerramos todo el negocio, pues ese mismo día detectaron un cáncer a una persona muy cercana a mí, todo el mismo día. Curioso porque el Hoponopono, que yo lo hago ya 1400 días seguidos ya, dicen que soy un poco alemán, pero bueno, pues el Hoponopono sacó y dijo, mira, reinventate, mira, arregla esto y así ha sido. Oye, Juan Emilio, aunque luego más tarde vamos a hablar de tu libro que has escrito, que se titula Vamos Ahora, pero quiero mencionar una cosita que pones en la sinopsis, que dices, me tuve que reinventar. ¿Cómo se reinventa uno? Explícanos esto. Empecemos por ahí. ¿Qué es eso de reinventarse? Mira, el otro día, el otro día me decían, estoy metido también en un grupo de Reimpulsate aquí en Elche, un grupo de networking, que les digo, vamos a ser de los mejores. Y eso, somos 48 empresarios que compartimos ideas, compartimos aprendizajes, nos vendemos unos a otros, hacemos de comerciales. Y el otro día me decía uno, Juan Emilio, siéntate, quiero preguntarte una cosa. Y me dice, oye, ¿sabes lo que me llamó la atención de ti? Que cuando cierras un negocio y te pasa esto, era como si no te pasara nada. Como si... Y yo decía, este hombre está guardándose algo, este hombre... No. Llega un momento en la vida que yo creo que los cambios... Yo pienso que los cambios siempre son todos para algo. Aunque algo parezca malo, malo bueno que es malo bueno. Lo malo te puede llevar a lo mejor en tu vida y lo bueno a veces te lleva a lo peor. Y en tu caso, Juan Emilio, ¿cómo te reinventaste? ¿Cómo fue esa aventura? Pues esa aventura fue... Siempre me han gustado las personas. Me doy cuenta que mis trabajadores venían siempre a hablar conmigo, que tenía una familia muy rara y siempre estaba uniendo a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Y entonces me doy cuenta y digo, bueno, y un año antes de cerrar empiezo a hacer sesiones de coaching y veo que la gente pues... Hago equipo con ellos, porque hago con... Yo le llamo valientes, a mis clientes le llamo valientes, porque quieren cambiar. Y estos valientes, como yo lo he sido también, yo quería otra cosa ya. Yo quería cambiar de... 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 De zona, como digo yo, ¿no? Salir de la zona de confort. Muchas veces cuando yo cometí un error y es meterme siete años en una parte de mi negocio un poco aislado. No os aconsejo aislaros nunca. Nunca, porque os perdéis... ¿Aislado te refieres que llevabas el negocio tú solo? No, una parte del negocio no. Me metí en una parte del negocio y llevaba una parte del negocio más bien aislado. Estaba a tres kilómetros, teníamos varios sitios y ahí cometí un error y no me di cuenta hasta un tiempo, ¿no? El contacto con las personas, el contacto con comercial, el contacto con la realidad es muy bueno siempre. Y muchas veces nos metemos nosotros en un caparazón, ahí estamos bien y sin embargo no estamos bien. Ahí lo que hacemos es ir encerrándonos. La maldita zona de confort. Exacto. Pero se está tan bien, ¿verdad? Se está bien. Creemos. Creemos. Eso te iba a decir, creemos que estamos bien. Creemos que se está bien. Pero no, ahí no evolucionas nada, no compartes nada, no aprendes prácticamente nada. Oye, Juan Emilio, en tu caso te reinventaste cuando, digamos, te fuiste a pique en muchos aspectos. La pregunta del millón sería, ¿tiene uno que irse a pique para reaccionar? Pienso que no. Pienso que no. Siempre tenemos esa idea, ¿no? Lo que pasa, fíjate, ahora estoy leyendo un libro, es Bonitízate, de Andrés Pérez Ortega, que está muy bien. O lo recomiendo porque es muy simple pero muy directo en cómo hacer las cosas ahora. Porque claro, todo ha cambiado. Lo que antes valía, ahora es una cosa y al día siguiente esto ya no vale. Entonces, esa incertidumbre que cada vez tenemos más, hay que gestionarla. Tenemos que gestionarla. Bueno, sí, sí, acaba, acaba, acaba. Mira, y fíjate, ¿sabes cómo empecé a reinventarme? Daba las sesiones en un pub. ¿En un pub? En un pub, sí, sí. Y aquello era la leche porque la gente hablaba. Es que era una cosa que yo decía, a los tres días ya estaba dando... Con la música y todo esto se puede. Increíble, increíble. Yo empecé y yo decía, no puede ser. Y venía gente y me decía, oye, que yo no le he contado esto a nadie en mi vida. Y encima en un sitio con música sí que es cierto que yo cogía mesas. Lo cual quiero entender que eres una persona que algo tienes que la gente va a ti a contarte cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que transmito... Dicen que transmito energía, comunico... ¿Empezaste ahí en un pub a dar sesiones de coache? Cuéntanos de eso. Dí 500 sesiones en ese pub. ¿Quinientas sesiones? Estarábamos, elegía muy bien la mesa para estar un poco lejos, para que tuviéramos intimidad. Y había un ejercicio que me gustaba mucho hacer y era uno de los que le decía, decía, ¿me puedes decir tres cosas de tu mente? Y la gente se quedaba así un poco bien. Pues tres cosas de tu corazón. Entonces me decían tres y tres y yo decía, vale, pues vamos a hacer una autopista entre tu mente y tu corazón. Y a raíz de ahí empezaba ya a estirar del hilo, ¿no? Poco a poco. Yo siempre pienso que las cosas son paso a paso. No me gusta las subidas muy rápidas. Lo que te estoy entendiendo, Juan, es que si la persona no sabe cómo está emocionalmente, mentalmente, no puede empezar a caminar. Claro, primero tenemos que saber cómo está la persona. Otra cosa que las que hago es no me meto en la mierda ya. Lo que hago primero es sacar el potencial, verle el potencial de la persona. Por ejemplo, hay un ejercicio que le llamo Juan Emilio Chachi por, imagínate, el cliente, ¿no? Se quedan así como, yo no voy a hablar de mí. ¿Cómo que no? Entonces es una fórmula de ir rompiendo barreras porque la gente no nos gusta hablar de nosotros. Además, normalmente la tendencia humana es ser negativo cuando hablamos de nosotros, ¿no? Exacto. Que si he nacido con mala estrella, que si a mí todo me pasa, ¿no? Estas cosas, ¿no? Normalmente, sí. Yo lo que les digo siempre, les hablo a veces de mi experiencia tanto en la empresa como en la familia. He tenido familias, pues, he tenido una familia un poquito rara, ¿vale? Entonces he tenido que aprender, he tenido un padre muy duro que me ha metido muchas creencias, que me ha tocado mucho trabajarlas porque las creencias, en las creencias está mucha parte de la, de la, de donde hay que trabajar para ir a otro sitio. Y ahí las trabajo mucho, la verdad. Oye, Juan, y cuando quisiste salir del atolladero, de los problemas que tenías, tanto profesionalmente como emocionalmente. ¿Cuál de los dos es más difícil? ¿Salir emocionalmente, salir empresarialmente? ¿O los dos o lo mismo? Hay que llevarlo... O sea, tienes que salir a la misma vez prácticamente. Tienes que unirlo porque va unido. Yo me acuerdo una vez que hace años tenía tantos problemas que fui a un psiquiatra en el centro de Alicante y me... Yo llevo una lista. Siempre me gusta escribir las cosas y poner las opciones que tienes, ¿no? O los problemas que tienes. Y me siento y me dicen, sí, ya, bueno, dime, dime qué te pasa. Digo, mire, me pasa esto, esto, esto y te para. No me digas más. Tú tienes muchos problemas, pero tienes muy identificado profesionalmente, personalmente. Entonces, muchas veces hay que identificar dónde estamos mal. Ir un poco al foco de ese mal que tenemos. Y empresarialmente creo que era un buen estratega. Soy un buen estratega. Hay que tener una estrategia siempre en la vida porque si no... En el subtema de tu libro, 49 rutas para alcanzar la felicidad. Pero antes de seguir, pregunta obligada. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es esa palabra tan usada, ¿no? La felicidad está dentro de nosotros. Cada uno, la felicidad tiene un concepto de ella. Para una persona que está en la India, la sonrisa es la felicidad. ¿Para qué, Juan? ¿Para ti? Para mí, estar en paz conmigo. Cuando estoy en paz conmigo mismo, la paz, la irradio. La energía, la irradio. Estando en paz, ya se puede hacer todo lo que uno quiera. Sí. ¿Y por qué crees que la gente está tan bloqueada? ¿Por qué no están en paz? ¿Qué ocurre? En general, digo. Porque muchas personas están viendo el exterior, qué ocurre, se centran en la situación y no se centran en qué pueden hacer ellos en la situación, en su actitud. A mí la gente me dice que es que por la mañana es a un WhatsApp motivacional, a empresarios y a amigos. Me dicen, oye, ¿qué te tomas por las mañanas? Y yo les digo, C. ¿C? Digo, sí, C. Y la tengo infinita, la fabrico. Y se ríen, ¿no? Pero hay que levantarse con ganas y con ilusión. El otro día con una alumna de un curso que estoy dando, me decía, Alberto, es que ¿cómo se puede ser positivo si pones la televisión y hablan de todo menos de cosas buenas? Pues apagando la televisión. Sí, pero te iba a decir, Juan, a pesar de que nos rodeen cosas, situaciones, personas, tóxicas o negativas, ¿se puede ser positivo? Yo he tenido, fíjate, hoy estaba pensando, yo tuve un grupo de personas que tuve que empujar porque eran tóxicas pero al final han sido mis maestros. Las personas tóxicas son maestros para nosotros. Esas personas, la vida las pone ahí para que aprendas esa situación. ¿Qué vas a hacer con esa situación, con esa persona? Son muy buenas. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta de ello, claro. Si no te hubiera pasado las cosas que te han pasado, Juan, ni hubieras tenido las personas que han aparecido en tu vida, ¿estarías donde estás ahora? No, no. Yo agradezco mucho, de hecho, es que el agradecimiento para mí, me he metido una filosofía de agradecimiento por las mañanas, a medio día, o sea, todo el día con el ho'oponopono y por las noches, tres personas y tres situaciones del día a agradecer. Cuando entras en esa filosofía, ocurra lo que ocurra, tienes que seguir para adelante. Bueno, es que, mira, yo voy a una cafetería o voy a comprar al supermercado donde vaya, escucho porque tengo oídos, y oigo como la gente se queja de todo, pero cuando digo de todo, de todo. Que si hace frío, que si hace calor, que si no hay aparcamiento, que yo qué sé, de todo. Pero Alberto, fíjate, pero Alberto, fíjate una cosa, si te quejas todos los días, ¿qué te puede venir? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Si tú empiezas a sembrar semillas de agradecimiento, de trabajo, de energía, de comunicación, de equipo, ¿qué te va a venir? Pues empiezas a echar cañas y a lo mejor echas para pescar 20 cañas y 8 coges. Pero claro, si te quedas parado, si te quejas y te quejas, cuando no sea de una cosa, te vas a quejar de otra. Tu libro, las claves, perdón, tu libro, vamos a ahora, vamos ahora, es un verbo, vamos ahora, eso es lo que tú quieres impulsar a la gente que va a ti, vamos ahora. Vamos ahora, vamos ahora es energía, es decir, nace del momento que cerramos esto y yo le decía a mi mujer, vamos ahora, ahora es el momento que tenemos que tirar para arriba y es lo que hago con las personas. Esas 49 herramientas que hay en el libro están todas experimentadas. Juan, la gente quizá le falta eso, ¿no? Acción, mucha gente dice, voy a hacer, voy a hacer, que sí, que lo voy a hacer, mañana dejo de fumar, mañana no sé qué, mañana, falta, hazlo. Hazlo ya, vamos a ver, cada vez lo experimento más, cuando experimentan las cosas, imagínate, hacer un libro, el otro día le decía a un amigo mío que va a hacer un libro, haz la portada, haz la portada, tú haz la portada. Es por el que empiezo yo siempre, curiosamente. Claro, haz la portada, haz el índice y a partir de ahí empiezan los capítulos. Sale todo. Sale todo, es que es como un hilo que vas tirando, pues así echamos las personas cuando tenemos una cosa. Si tú enfocas una cosa, vas hacia ella, vale, ¿qué posibilidades tengo? Esta, 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 esta. ¿Qué elijo? Pues esta, pues voy a hacerla. Pero claro, muchas veces la gente nos quedamos parados. Y ahí es cuando no surge nada. Porque mucha gente cuando quiere ponerse en acción, sale, tú sabes como los dibujos animados estos que viven los niños, que sale un angelito aquí y un demonio. Y le sale el demonio, no hagas esto porque en el lío que te vas a meter, que vas a tener que invertir y si no te sale bien, ¿no? A veces hay que tratar de no escuchar esa vocecita, ¿no? Yo muchas veces, fíjate, yo tengo chavales emprendedores, adolescentes y ya personas más mayores, los entornos no nos entiendan a los empresarios muchas veces. No lo hagas, te vas a arruinar, es que no te va a salir, es que no sé qué. Y si te das cuenta, ese tipo de personas que dicen eso, no hacen, no hacen. Tú empieza a hacer, empieza a caminar. Es como tú tienes que ir de Elche a Madrid, pues tienes que coger el coche o coger el... Y vas paso a paso, 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros. Y esa es la filosofía, yo creo, a mí me ha funcionado, me está funcionando. Y a mis valientes también. Me gusta esa de mis valientes. Sí. ¿Sabes? Yo recibo todos los días de mis más de 111.000 suscriptores que tengo en mi canal, recibo cientos de preguntas y de mensajes y de ayuda, ¿no? Lo que más me preguntan es ¿cómo he salido de mis deudas? La gente está endeudada. Pregunto, ¿nos han mal educado con una mente para ser pobres? Financieramente nos han mal educado... Fíjate, mi padre, ¿sabes la frase de mi padre cuál era? Y era un tío fantástico, un tío emprendedor, pero le venía de su padre también. Nos vamos a quedar sin dinero. Pues me ha tocado trabajar muchísimo eso. O sea, muchas veces tenemos que darnos cuenta qué nos estamos diciendo. Los 60-70.000 pensamientos todos los días que tenemos cada uno, ¿qué te estás diciendo? ¿Y qué estás expresando? Porque hay muchas de las gentes, no, no, no puedo, no puedo, digo, para, para, para. ¿Qué te estás diciendo? ¿Tú mensajes en no puedo? Así que la clave debe empezar, entiendo, Juan, por aquí, por los pensamientos. Sí. Los pensamientos son la clave. Tienes que ver qué pensamientos tienes y los pensamientos se pueden cambiar en cualquier momento. Mira, hay una cosa que en un curso de milagros, un formador, Jorge Pellicer, de aquí de Alicante, que es un fenómeno, al final, cuando tú tienes un problema, he sacado un pequeño método, que no está en el libro, pero me gustaría comentarlo. Sí. Cuando tú tienes un problema, primero, acepta y fluye en el problema. Si no lo aceptas, está bloqueándolo tú. Segundo, confía y suelta. Suelta el problema y confía en qué? En ti y en la vida, porque la vida no va a ser siempre mala. Y confía en ti. Y la tercera, que era la de Jorge, me decía, Juan Emilio, está todo resuelto. Y yo decía, Jorge, no está todo resuelto. Cuando tú crees que está todo resuelto, está todo resuelto. Claro, tú aplicas eso a cualquier cosa y funciona. Ahí hay un montón de técnicas que he utilizado y claro. Que están en el libro del que luego hablo. Exacto, exacto. Oye, cuando se dice la palabra emprender, me da igual que lo digas en el País Vasco, en Elche o en México. La palabra emprender, lo primero que le viene de la persona a la cabeza es miedo. Miedo, ¿no? Por eso, porque tenemos una cultura, como tú estás diciendo, que no nos han enseñado a ser emprendedores, ¿no? Bueno, una persona, me da igual que sea joven, vieja, mayor... Sí, sí, sí. Porque yo creo que no hay edades para emprender. No, no hay edades. Yo, de hecho, la empresa que tengo ahora la he creado hace un año y he creado otras antes. Una persona que quiere emprender, Juan, que no sabe ni por dónde empezar, que está perdido, que está muerto de miedo. ¿Qué pautas, qué consejos le darías para iniciar su proyecto? Yo primero, que coja algo, que coja una idea que le guste. Lo primero que le guste. Un proyecto, hacer algo que le guste. Hacer algo que le guste. Es importantísimo. Porque a veces hay gente, perdona que te corte, que hace cosas porque le han dicho que eso es lo que va a funcionar. Monto una peluquería, si es que a mí no me gustan las peluquerías. O monta un bar. Claro, pero es que no está siendo tuyo el proyecto ya, de entrada. Tiene que ser algo que te guste. Algo que te llene. Algo que te llene, correcto. Segundo, tiene que tener mucha energía y mucha motivación. El otro día me decía un chaval de 15 años, que trabaja con adolescentes, emprendedores. Me decía, che, Juan Emilio, ¿sabes una cosa? Dice, ¿tú sabes lo importante que es levantarse? Y el otro día, el Día de Reyes, yo tuve un bajón de un día. Yo soy un ser humano también. Y a veces tengo mucha energía. Y el regalo de Reyes, ¿sabes el regalo de Reyes, los Reyes, lo que me trajeron? ¿Qué trajeron? Que en un día solo me levanté. Un día. Gente, lo que estás diciendo. Un día. Para mí fue un regalo. Te confío porque yo soy como tú. No sé desconectar. No. Estoy en domingo y estoy con la verdadera, dice mi mujer, no estarás trabajando. Eso no suele pasar siempre. Pero es eso. Si te quedas en el suelo, ¿qué ganas? Otra cosa es que te tengas que parar un momento determinado porque tengas que pensar algo y tengas que ver la estrategia que tienes que hacer. Eso es. Haces una pausa para reiniciarte. Correcto. O sea, primero, hacer un proyecto, algo que te llene, que te guste. ¿Segundo? Segundo, que tengas energía, tengas fe en lo que estás haciendo. Yo siempre con los valientes hago un equipo. Siempre con mis valientes y hago un equipo. Y ponemos cuatro principios. Dos pongo yo y dos pone el valiente. Los dos primeros, ¿sabes cuáles son? Además, me he dado cuenta que los meto en un callejón. C y nunca nos rendimos. A partir de ahí, y después me ponen ellos dos de su cosecha. Somos un equipo y yo le digo, estos cuatro principios que tenemos como equipo, ponle nombre al equipo. Y eso me está gustando que la gente forme equipo con su pareja, con su hermano, con su familia. ¿Es mejor emprender en grupo, quieres decir? No, no, no. Buscar aliado. Primero tienes que ser equipo contigo. Tu equipo ya eres tú. A partir de ahí, a mí me gustaría deciros que es bueno crear varios microproyectos hoy en día. Porque a lo mejor creas cinco proyectos y te salen tres. ¿Vale? Me gusta mucho focalizar. Entonces, si tienes focalizados cuatro o cinco mini proyectos, alguno te va a salir. Con ganas y con fe te va a salir. Y otra cosa. Dos cosas importantes son. La incertidumbre, tenemos que abrazarla. Es importantísimo. Si la vida ya es incertidumbre. Me hace gracia cuando dice la gente, es que yo quiero controlar. ¿Pero qué controlas? Alberto, ¿cuánta gente hay perfeccionista? No, no es que yo lo quiero así. Hay que soltar, hay que soltar cable, hay que... Tenemos que hacer las cosas diferentes. Es que esto se hace siempre así. Pues ha dado de otra manera ahora. Luego, Juan, los emprendedores cuando comienzan suelen tener varias excusas razonables para no emprender. Razonables digo. Razonables, sí. Entre ellas, de las más usadas, te lo digo porque yo he hecho cursos de tema de emprender, ¿no? Las más utilizadas suelen ser, es que no tengo dinero para emprender este negocio. ¿El dinero es un problema? No, no es un problema. En el libro Monetízate, que lo digo por segunda vez porque me está encantando. Lo voy a leer, lo voy a leer. Pues que lo lean la gente porque es muy claro y muy evidente. ¿Cómo se llama el autor, perdona? Sí, Andrés Pérez Ortega. Andrés Pérez Ortega, monetízate. Monetízate, os lo aconsejo porque está muy bien. Se puede encontrar en Amazon, me imagino, ¿no? Sí, sí. Con cosas, desde abajo, cómo hacerlo. Y está muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, una persona que no tiene dinero, ¿qué hace? Pues empieza, hoy por hoy, tener una web o tener algo, es muy, muy sencillo. Incluso en algunos casos. Tienes que ver, a ver, en qué eres bueno, qué dones tienes y ponte en acción. Una de las cosas que yo recomiendo es que se meta a la gente en grupos para aprender unos de otros. A mí, por ejemplo, Reimpúlsate en Elche, que lo tenemos en el polígono industrial de Elche. Porque somos casi 50 empresarios, chicos y chicas, mujeres y hombres. Y está siendo un aprendizaje brutal, brutal. Porque compartimos mucho, hacemos piña. Y cuando tú compartes con la gente, esto se abre, la mente se abre. Y ves cosas que tú decías, hombre, pues esto. Oye, y nos dan opiniones mis compañeros, mis compañeras. Eso te hace abrir la mente. Una de las quejas es la que te he dicho, no tengo dinero. Otra suele ser, soy muy joven para emprender o soy muy mayor para emprender. La edad es... Yo estoy contigo, en que la edad, yo estoy viendo de todo. Y a mí ver una persona con 60, 70, 80 años hacer un proyecto, a mí me encanta. Claro, porque la gente dice, yo con 65, 70 ya estoy jubilado, yo ya no quiero saber nada, ¿no? ¿Qué le ocurre a la gente que se quiere jubilar, se quiere jubilar? ¿Sabes que hay mucha gente que cuando se jubila se muere? Porque no saben hacer otra cosa. Y otra cosa importante también, que siempre me gusta que los emprendedores tengan hobbies. Es importantísimo. Por lo que tú has dicho, yo muchas veces mi mujer me decía, nene, que estás ahí metido, metido. Entonces, los hobbies te dan salir un poco de lo que estás haciendo. De rutina. Claro, viajar, te abre la mente mucho para tus negocios, para emprender. Después, cuando te reúnes con gente, las ideas es que fluyen. Nacen en un momento. Y otra cosa importante es escribir las cosas. Para mí es fundamental. ¿Cuántas ideas se nos habrán ido al no escribirlas? En el último curso que hice yo para montar la empresa que tengo, Centro Lajas, nos enseñaron, entre varias técnicas, la rueda de la vida, que estoy en Coaching, y el DAFO, el mapa DAFO. Y ese DAFO es muy importante e interesante porque ahí pones, escribes, lo bueno de ti, lo malo de ti, las oportunidades que puedes sacar, incluso de lo malo, ¿verdad? Exacto. Hay veces, también hay un ejercicio que hago, que es de Japón, hago un viaje en tren, ¿no? Donde veo el pasado, el presente y el futuro. Y el pasado, cojo, dime la peor cosa que te haya pasado en la vida. Primero, están ahí reacios a decírtela. Pero cuando le han dicho, bueno, ahora dime cuatro o cinco cosas muy positivas de haber superado esa situación. ¿Cómo? Claro, se quedan descuadrados. Pero yo les digo, vamos a ver, fíjate lo peor. Mira lo positivo que has sacado de ahí. Mira el aprendizaje que has sacado de ahí. Ese es tu tesoro. No serías la persona que eres sin ese tesoro tuyo. Las cosas que nos han ocurrido malas, por llamarla malas, ese es tu tesoro, nuestro tesoro. El que nos ha traído hasta aquí. Juan, hay muchas personas que quieren emprender, a pesar de que tienen un trabajo poco o más renumerado, ¿vale? Pero dicen, es que claro, si dejo mi trabajo de toda la vida, aunque es poco, pero tengo algo fijo. O sea, tenemos que cambiar también esa cultura, ¿no? Claro, pero que empiecen poco a poco. Inviertele dos horas, hay networking, hay un montón de cosas que pueden compaginar en principio. Es decir, no dejar tu trabajo de golpe. Hay gente que es tan... Vamos a ver, hay... Como se han acostumbrado tantos años a hacer lo mismo, el miedo... ¿Para qué está el miedo? ¿Para qué están los miedos? Si los miedos son las bombillas del coche. Si se pone rojo, mira qué le ocurre al vehículo. ¿Por qué tienes tanto miedo en esto? Es positivo, el miedo es muy positivo. El que te paraliza ya no. Porque llegas a unos niveles... Pero el miedo te está diciendo, haz algo. Emprender nos podría enseñar también... Extrapolado, ¿no? A mí me gusta extrapolar todas las cosas en la vida. Sí, sí, sí. Entonces, emprender nos podría, extrapolado, enseñar a ser más felices y a solucionar los problemas, ¿verdad? Si es capaz de montar una empresa, también es capaz de solucionar tu matrimonio o cualquier problema que te surja, ¿no? Pregunto. Es que es así. O sea, yo he sido siempre un solucionador de problemas. Y un emprendedor es eso. Si tú cada problema que tienes lo conviertes en un reto, que es lo que los emprendedores normalmente hacemos, eso te va dando poco a poco más tablas para que ocurra lo que ocurra, estás y lo solucionas. Entonces, unas veces de una forma y otras veces de otras. Entonces, las claves así como para hacer un... Yo les llamo tips, resumen. Las claves para emprender y para ser felices, las dos cosas, porque hemos visto que vamos unidas. Así como en resumen, Juan, ¿cuál sería? Para mí, primero, coger una cosa que te guste. Tiene que gustarte. Primero, un proyecto que te guste. Que te guste, que te ilusione. Un proyecto que te guste y te ilusione. Venga. Motivación y energía. Y aquí, en la motivación y la energía, quiero hacer un hincapié. La motivación y la energía tienen que salir de ti. No de nadie. Hago un ejercicio últimamente yo que se llama, ¿cuál es tu faro? No, el faro es mi padre, es mi hermano, es mi... ¿Y tú? Sé tu faro, tú. Ilumínate e ilumina a los demás. Trabaja en ti primero. Cuando tú trabajas en ti primero, las cosas son mucho más sencillas. Y después, dos cosas. Gestionar la incertidumbre, que es importantísimo, te vale para emprender y para la vida, por supuesto. Porque aquí no le ocurren cosas ya. Todo el mundo. Y por último, importantísimo, atreverse. Atreverse y atreverse. Mira, hay una frase que le digo yo siempre a mis valientes, que al principio cuando la digo, se quedan así un poco y es... Yo les digo, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Y les digo, me importa una mierda lo que piensen de mí. Y se quedan mirándome jugar a Emilio. Yo no puedo decir eso. A ver, dímela. Y cuando se lo digo, claro, todo es qué dirán de mí, qué opinarán de mí, y si fracaso, y si no voy. Todos juicios y juicios que al final nos restan energía a nosotros. Bueno, Juan, nos vamos ahora a tu libro. Creo que lo tienes ahí. Tienes por ahí el libro físico. Enséñalo. A mí me gusta ver los libros, tocarlos. Súbelo un poquito que no se ve. Súbelo. Ahí. Vamos ahora a 49 rutas para alcanzar la felicidad, de Círculo Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué escribiste ese libro? ¿Cómo nació la idea de escribirlo? Cuéntanos esto. Este libro nace de 40 años de trabajo en mi empresa y todos los problemas que he pasado. Estuve en una negociación con el gobierno también, como economista, un DIC, una declaración de interés comunitario. He pasado un negocio rústico a industrial, tres muertos de trabajadores que tuvimos, hemos tenido muchísimas cosas. Y nace de ahí, nace de la experiencia y de poner en práctica esas herramientas. Cada siete herramientas hay un reto. Yo os aconsejaría que os retéis a vosotros mismos. Porque la vida es un reto y es un reto bonito. Un amigo mío, Tomás, me decía hace poco, yo soy un disfrutón. ¿Cómo? Un disfrutón. Yo ya soy un disfrutón. Y me he dado cuenta que he sido un disfrutón en mi vida. Yo he cambiado el sufrir por disfrutar. Y ha sido una clave en mi vida. Entonces, este libro tiene cosas muy bonitas. Y es que la portada la ha hecho una adolescente, Carmen Vives. Yo quería el color, la sonrisa. Y hizo de pruebas la chica, está estudiando diseño y es... Me gusta poner cosas emocionales. Entiendo que es un libro accesible y sencillo para cualquier persona, ¿no? En platicarlo. En hacer. Porque, Juan, una pregunta. En general somos vagos, ¿verdad? En general las personas. Nos gusta mucho tirarnos ahí... Somos muy cómodos, somos muy cómodos. Y realmente cuando estás cómodo, ¿qué puede ocurrir? Imagínate, te metes en una habitación y no sales de la habitación. Porque estoy cómodo. ¿Qué puede ocurrir ahí? La vida tiene que haber subidas y bajadas. Todo lo contrario de nuestros antepasados del neolítico, ¿no? Que tenían que salir ahí con la... Tenían que salir a cazar y a clavar y todo esto, ¿no? Que eran activos puros. Y con cuidado de que no les mataran y les robaran la comida y no sé qué. El espíritu de supervivencia, ¿no? Fíjate una cosa, Alberto. Una cosa, ya te conozco. El otro día ya me presentaron, Mónica me dijo. Pero a ver, 111.000 suscriptores, o tienen más. Nueve años trabajándolos, trabajando, trabajando. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Eso es pico pala, ¿eh? Pero como tú dices, como hago algo que me gusta, pues no lo noto. Eso es. No lo noto. Y como ha dicho un amigo mío, pico pala. Sí, cuando alguien me ha dicho, oye, tú me puedes enseñar a abrir un canal y a editar los vídeos. Cuando le enseño y ven el trabajo que llevo, yo digo, madre mía. Digo, claro. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Solo por ganar dinero? Sí, pues entonces no lo hagas. No, entonces no. Tienes que hacerlo primero. Primero es, yo he hecho muchas sesiones gratis de coaching, ¿eh? He hecho muchas. Ahora ya no. Pero yo llevo ya casi mil sesiones de coaching. Entonces ya el baje ese... Antes de irnos, ¿qué último consejo o pensamiento lanzarías a la gente que nos está viendo? Que crean en ellos, que crean en ellos, que crean en ellos. Un mantra que hay que repetir todo el tiempo, ¿no? Que crean en ellos continuamente. Y más en las situaciones peores. Cuanto más hay que estar, es cuanto peor está la situación. Ahí es cuanto más hay que estar. Yo creo en las personas muchísimo en el potencial que tienen en los chavales, en las mujeres, que muchas veces tienen tanto que ofrecernos. Y yo cada vez que estoy en grupos, en equipos de trabajo y hay mujeres, ¿tú sabes lo que enriquecen los grupos, los equipos, las mujeres? Hacen tantos roles. Pues no lo grabamos. Creer en nosotros. Creer en nosotros. Es también mi mantra, ¿eh? Desde hace años. Oye, ¿tu libro se puede encontrar en librerías y en Amazon? Bueno, en Amazon en unos días estará ya también. Vale. Y pueden... El correo electrónico lo tienen y está en varias ciudades, todavía no están todos. Eso te iba a decir. Alguien que quiera una consulta contigo o que quiera preguntarte algo, ¿cómo se puede comunicar contigo, Juan? Pues con mi correo electrónico, juanemilio.alvaladejo.gmail.com Muy bien. Y en Facebook también te encuentran, ¿verdad? Sí, sí, en Facebook, Instagram, sí. Ahora he creado el canal de YouTube Juan Emilio Alvaladejo, donde ya estoy poniendo los vídeos. ¿Unos vídeos antes? Sí. Sí. Hay uno que además creo que se llama Cree en Ti, ¿no? Sí, sí, Cree en Ti. Y está el del Vamos Ahora, que está mi equipo de Reimpúlsate, en la presentación del libro de 200 y pico personas que hubo, lleno, subí a mi equipo, a mis equipos ahí. Yo creo ciegamente en los equipos. Empezando por uno, pero se va haciendo grande y Reimpúlsate es tú en ese Vamos Ahora. Una cosa por último es, si queréis asegurar 2.555 sonrisas al año, cualquier persona, se pone delante del espejo cada día cuando se levanta, se mira a los ojos y empieza, uno, sonriéndose, mirándose a los ojos, dos, siete y la última, ¡vamos ahora! ¿Por qué? Porque te levantas sonriendo y siete sonrisas por 365 días aseguras 2.500. Lo importante es la motivación, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos vas y ves ahí otro rollo. Aquí en España nos cuesta motivarnos. Es como que estemos ahí. Sí, sí. Yo cuando he ido al curso de coaching y de motivación que he ido, el coach no, venga, tal, pero decía, madre mía, ¿en qué secta me he metido? Pero hasta nos cuesta, fíjate, entrar en el curso. Otra cosa que va muy bien es cuando en un curso hay networking, si tú conoces 100 personas, son 100 imposibilidades. A lo mejor aparece el amor de tu vida, a lo mejor aparece el socio que estás buscando. Pero en la zona de confort no va a aparecer. No sale, ahí no sale. Pues Juan, Juan Emilio, ha sido un placer estar contigo disfrutando de, primero, de tu energía, que es contagio. Igualmente, gracias. Aunque bueno, yo también tengo energía, los dos tenemos, pero es una maravilla la forma en la que lo explicas, la forma en la que transmites, porque yo puedo decir y transmitir, que has transmitido, pues eso, la energía y la positividad que tenemos que tener todos para, no solo emprender, sino en la vida. En la vida, en la vida en general, sí. Juan, no será la última vez, te amenazo, que hablemos aquí. Cuando quieras, cuando quieras y como queráis. He estado viendo cosas de ti y veo que tienes mucho que dar. Hoy quería, digamos, para romper el hielo, para que te conozca la gente. Pues cuando queráis. Pero hablaremos porque el tema de la motivación y el coaching, pues da para mucho. Muchísimas gracias, la verdad, amigo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.